Y el sospechoso de robar este auto en California escapaba a toda velocidad de la policía y mire nada más lo que sucedió. En una curva perdió el control del vehículo y se volcó. Los oficiales aprovecharon el accidente para rodearlo y así arrestarlo. Nadie salió herido en esta persecución. Era el interés que tiene Vela hacia los idiomas desde muy pequeña. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.